En reunión con autoridades jóvenes y la sociedad civil de la provincia de Barranca, nuestro gobernador regional Nelson Chuy Mejía analizó concertadamente las razones del cambio de denominación del departamento de Lima. Chuy Mejía explicó la marginación presupuestal por parte del gobierno central, lo que impide combatir la pobreza que tenemos en las nueve provincias, a raíz que no se trabaja con las cifras reales de la situación en penuria que se vive en 93 distritos que representan el 72% del ámbito territorial de la región Lima. Lima metropolitana tiene 2.600, somos 12 veces más grandes que yo metropolitano. El Callao tiene 146 kilómetros. Nosotros somos 220 veces más grandes que el Callao y ellos reciben cuatro veces más presupuestos que nosotros. Eso no es justo. Eso demuestra la inequidad que hay en la distribución de los presupuestos. ¿Por qué? ¿Acaso el Callao produce eso o no? Sencillamente en el Callao hay un puerto y por tener puerto hay un cano. Es por ello que con argumentos sólidos se demanda al Estado equidad en las transferencias de recursos económicos. La más flagrante muestra de inequidad fue la asignación de fondos de los bonos soberanos que destinó 750 millones a cada región. Sin embargo, nuestro ámbito territorial solamente recibió un millón y medio de soles. Como ustedes pueden ver, estamos ahí conjuntamente con Lima Metropolitana y el Callao. Por eso es que aparentemente no hay pobreza. Por eso es que la cooperación internacional no nos apoya. Hace cuatro días hemos estado justamente en la oficina de la cooperación y le hemos demostrado esto y recién se ha dado cuenta que somos una realidad diferente, somos el departamento de Lima. En el PONIE, si un distrito está en la lista, pueden presentar proyectos integrales de agua y desagüe, electrificación, telecomunicaciones, caminos rurales. Un proyecto integral y le dan la plata para quedar a nosotros. ¿Y cuántos distritos de la región Lima están? Uno. A pesar que tenemos 93 distritos en pobreza y pobreza extrema, el Cusco que tiene un gano enorme tiene 60. Esto es consecuencia de la cifra de dinero. Los asistentes se mostraron de acuerdo con esta iniciativa que lidera la máxima autoridad regional, sumándose a las jornadas por conseguir una verdadera descentralización, alcanzando igualdad en la entrega de recursos para mejorar la calidad de vida de cientos de miles de pobres y de quienes residen en lugares más inóspitos. Finalmente, el mandatario regional indicó que es un gran reto modificar la Constitución, por lo que se deberá luchar para que la propuesta se apruebe en dos legislaturas ordinarias sucesivas, con una votación que supere los dos tercios más uno del total de congresistas. Como bien, y aquí el congresista se va a dar cuenta, aquí están todos los departamentos y la Comisión Constitucional del Callao. Aquí falta modificar y poner y Lima Metropolitana que es la capital del pueblo. Esa es la reforma constitucional que tenemos que hacer, porque toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso. Ya eso lo sabemos, ya el congresista también y todos lo sabemos. Y la mejor forma es a través de dos votaciones, dos legislaturas extraordinarias sucesivas, con una votación mayor a dos tercios más uno.